La empresa Caminos de las Sierras informa que ha finalizado la construcción de la totalidad del tercer carril en ambos sentidos de la avenida Circunvalación y la repavimentación total de las manos existentes de la misma, quedando así finalizada la obra y habilitada el tránsito en todo el recorrido de la avenida. La empresa solicita circular con precaución, ya que habrá personal retirando maquinaria y señalamientos en el sector. Recuerda además que la velocidad máxima de circulación en el nuevo anillo de Circunvalación es de 110 km por hora.